La postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Esa es la posición que México quiere hacer valer. Por supuesto que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no sólo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Vamos a solicitar en consecuencia también reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio. Y el primer y esencial artículo que fundó la Organización de Estados Americanos es la defensa de las libertades y la democracia. ¿Cómo entonces se puede guardar silencio frente a acontecimientos de esta gravedad? Respecto a la respuesta del ofrecimiento de asilo de México, bueno, todavía no la tenemos, pero en cuanto la tengamos, desde luego se las daríamos a conocer. ¿Enseguida permitirían la entrada de Evo Morales a México? Sí, pues se le estamos ofreciendo el asilo. Es una tradición mexicana que data desde la política exterior que se implementó, especialmente a partir de la doctrina Estrada y después de los años 30 del siglo pasado. La conducta de México se regirá por un principio elemental. El principio de la no intervención significa que México mantiene el reconocimiento al gobierno legítimamente electo hasta el término de su periodo. Reconocer a otro gobierno es una intervención y favorecer el proceso que contradice nuestros principios de democracia y de no intervención. Por lo tanto, vamos a ser congruentes con ese principio. Y la postura muy clara de México sobre el tema delicado de Bolivia. Primero, desde ayer expresé mi reconocimiento al presidente Evo Morales porque prefirió no renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos. Eso es muy importante. Lo demás, con respecto a Bolivia, ya se expuso con mucha claridad y precisión por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Entonces, solo me resta decir que suscribo lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores. Esa es la postura del gobierno de México. Y como aquí se expuso, se van a hacer planteamientos como el exhorto a la OEA para que con urgencia convoque a reunión y se fije con claridad una postura, no al silencio.